Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que para este capítulo 8 del desafío 20, Joifer reúne a todos los miembros de gama para que hablen con calma sobre lo que está pasando y que de igual manera todos den su punto de vista. Sin embargo, el roce entre Caroline y Glock vuelve a hacerse notorio. Los hombres intentan explicar cómo ven este conflicto y recalcan que necesitan unión para sí mismos rendir en las pistas. Mientras los desafiantes de la Casa Rosada esperaban el llamado de Andrea Serna para poder competir en la tercera prueba del ciclo, se dio una conversación sobre las operaciones estéticas. ¿Qué quieren hacerse una vez salgan de la ciudadela? Gaspar fue la primera en mencionar que se sometería a una mamoplastia con el objetivo de aumentar un poco el tamaño de su pecho, pero no en gran medida. Ante esto, Gamboa comentó que también quería operar su gusto y dijo, me las voy a poner de 40, haciendo referencia al tamaño del implante mamario. Para este capítulo se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y bienestar. Los equipos Alfa, Beta, Gamma y Omega lucharon en el box blanco para no perder las comodidades de la casa. Tres hombres, dos mujeres. Por equipo, para ganar la prueba se requirió resistencia, equilibrio, puntería y trabajo en equipo. Perder no es fácil y ganar requiere de un enorme esfuerzo. Los participantes parecen tenerlo muy claro, pero solo uno de los equipos pudo dominar los cielos de la pista. Los ganadores fueron el equipo Beta. Y de segundo puesto llevó al equipo Omega.